Saludos mis hermanos, Dios los bendiga. Los invito, hermanos y hermanas, a hacerse eco por medio de los comentarios. Hoy iniciamos una campaña en favor de Monseñor Álvarez Lagos, preso de Conciencia de Nicaragua. Dale me gusta y comparte. Aceptando y apoyando la propuesta del sacerdote jesuita José María, solicitando que sea elevado a cardenal, el obispo de Matagalpa, Monseñor Álvarez Lagos. Ustedes se manifiestan por medio de un me gusta y por medio del comentario. En el comentario usted coloca su firma, si está en apoyo o no, de que Monseñor Álvarez Lagos sea elevado a cardenal. Los invito a compartir, a difundir esta noticia y esperando tener pronta respuesta de parte del Vaticano y sobre todo también en la libertad del obispo de Matagalpa. Dios los bendiga. Monseñor Álvarez Lagos Monseñor Álvarez Lagos